San Luis Mariona está de fiesta y es así como inicia estas celebraciones en honor a San Luis Gonzaga, patrón de la juventud. San Luis Mariona está de celebración. Jóvenes, adultos y niños recorrieron la calle principal de la localidad para anunciar el inicio de sus fiestas patronales en honor a San Luis Gonzaga, patrono de la juventud. ¿Qué le ha parecido el desarrollo de este desfile? Bueno, excelente. Creo que quizás es uno de los mejores de toda la tradición, porque hay muchas cosas que se han modificado y hemos comenzado desde la parroquia. ¿Por qué es importante seguir practicando este tipo de costumbres y tradiciones? Sobre todo los valores espirituales, que es el corazón de esto tradicional, de estas fiestas. Al son de la batucada, improzamba y la banda musical del complejo educativo Villa Mariona, los asistentes al desfile disfrutaron del colorido, carrozas y dulces. Además, no podía faltar la participación de los famosos viejos, que hicieron de las suyas. Feliz, alegre, porque está muy bonito. Pues las invito a que formen parte de las Caciporras. Es muy bonito y se entretiene. La actividad fue organizada por el Comité de Festejos de San Luis Mariona, el cual está compuesto en su mayoría por jóvenes y adultos que buscan preservar las tradiciones y costumbres del lugar. Raúl Melara, al igual que su familia, es uno de los pioneros en la organización de las actividades que se realizan en honor a San Luis Gonzaga. Son más de 45 años en los cuales se ha dedicado a promover e incentivar la importancia de preservar la cultura y transmitir a las nuevas generaciones su legado. Mira, no hay cosa más maravillosa en la vida que dejar algo para bien de las comunidades. Es lo más importante. Los jóvenes, el vivero. El vivero de aquí de San Luis Mariona. Hoy es el día para la mayordomía. Y los jóvenes, pues que se han unido a esto, ya llevan dos años de estar participando. Es una familia, verdad, dada. Es parte de mi familia, va de que, como te repito, lo que se hace es, me da, sembrar ese vivero para que vaya floreciendo todo aquello. Si no, uno de aquí a mañana se va de camino, vaya, entonces, ¿quiénes van a ver por esto? Me pregunto yo. Yo les digo, yo trabajé ya 45 años solo en esta, lo que se trata de fiestas patronales. Le llamamos a todas las comunidades, a todos los jóvenes que se unan a esta causa, porque no hay cosa más maravillosa que estar sirviendo, más que todo, a las fiestas patronales y a muchas cosas. Tal vez no solo para esto, sino que también para poder ayudar en otra forma. Y como familia, pues, nos organizamos para poder hacer este evento. La familia, pues, yo siempre digo que cuando la familia es unida, todo sale bonito. Siempre poniendo a Dios adelante, va. Entonces, la familia, nosotros nos sentimos muy contentos porque hemos trabajado duro para este evento y me siento muy alegre porque hemos llegado a ser realidad. Y un saludo especial para Xiomara, reina de esos festegos patronales, va. Bueno, primeramente, bendecida por Dios, porque esos elogios uno no se lo espera. Y la gente ha pedido que sea reina por este año, así que le doy las gracias al comité por haberme tomado en cuenta. El reino saliente, pues, gracias a Dios, pues, Dios me dio la oportunidad. Y como les repito, pues, gracias también a la familia Melara, que me tomaron en cuenta. Y entonces, por eso, pues, aquí estamos presentes. Kevin Ramírez es uno de los jóvenes que componen el Comité de Festejos de San Luis Mariona. Y nos comentó cómo surgió la iniciativa para conformar este nuevo grupo de organizadores que combinan la experiencia y las ganas por sacar adelante a su comunidad. La iniciativa surgió a partir de recolectar fondos para comprar pólvora, para recibir al carro que lleva a San Luis Gonzaga en su recorrido tradicional por las noches. Siempre como nativos, como personas propias, nativas de San Luis Mariona, pues, recibimos a San Luis, al patrono del cantón. Lo recibimos para dar gracias por las bendiciones que recibimos por parte de San Luis Gonzaga. Y asimismo, pues, sumarnos a esta gran fiesta que reúne a toda la comunidad, a todas las personas nativas de San Luis Mariona. El comité tiene aproximadamente un año de haber sido creado. En ese comité se involucran tanto jóvenes, me imagino, como adultos. Así es, sí. Se involucran personas de todas las edades. La persona más pequeña que tenemos está desde los ocho años y tenemos gente de la tercera edad. Las fiestas en honor a San Luis Gonzaga se celebran a partir del 22 de junio. Durante toda la semana, ya que ese día es el más importante en el que se celebra al patrono de la juventud. Para ITV Noticias, Luis Escobar.